Música Con profesionales de ESA, aliados comerciales de los programas Somos y ESA en Casa y la comunidad de San Alberto llevamos a cabo el cierre del programa Cercanía con la celebración del Día del Cliente. Música Tomaron a San Alberto para realizar esta actividad también, donde también existieron al barrio, hicieron una actividad con los niños y fue súper genial esa actividad, buenísima, donde hubieron premios como bicicletas, kits escolares, también hubieron muchas integraciones también con los padres de familia. Música Incentivan muchas cosas, de pronto nos ayudan a conocer un poquito más sobre la ESA, también manejan otro tipo de servicios que a nosotros como usuarios nos benefician mucho, manejan créditos de electrodomésticos, que a veces muchas personas no tienen una cuota inicial, pero sí pueden por medio de este recibo tener sus cosas o sus electrodomésticos. Música Promovemos la participación de las comunidades para generar y fortalecer los lazos de cercanía, confianza y relacionamiento mutuo que nos permitan seguir aportando al desarrollo de los territorios donde hacemos presencia. Música Música Música